Gracias Ángel, muy buenos días. Listos de este lado del estudio con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Tenemos numerosos chubascos y tormentas eléctricas reportándose durante las últimas horas en el noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional. Por un canal de bajas presiones que ha venido afectando durante los últimos días. Altas presiones dominan en el noreste y también en el Golfo de México, generando condiciones de escasa nubosidad. Nos vamos aquí a la Ciudad de México, las condiciones a detalle. La temperatura mínima es de 14 grados, la máxima para esta tarde 25 nuevamente, algo similar a lo del día de ayer. Continuamos con cielo medio nublado y con la probabilidad de chubascos aislados para el día de hoy, así es que hay que considerarlo. Lunes, martes y miércoles continuamos con la tendencia de chubascos aislados, con las temperaturas mínimas entre los 14 y 15 y las máximas de 24 o 25 grados a lo mucho durante las tardes. 37 para el de Monterrey, continuamos con calor intenso, cielo soleado para esta misma tarde, escasa nubosidad también para los próximos días. Mías mínimas de 23 y máximas que tienden a ir aumentando hasta los 38 grados centígrados. Guadalajara con 28, también cielo medio nublado con chubasco acompañado de actividad eléctrica. Misma situación que esperamos para el lunes, martes y también para este próximo miércoles. Y se observa que no tendremos ningún cambio en cuanto a las temperaturas se refiere. Mientras tanto, Querétaro, Tlaxcala, también en Cuernavaca con temperaturas que van desde los 25 hasta los 29 grados. También para el caso de Oaxaca, con cielo medio nublado, con la probabilidad de lluvia que se extiende para el día de hoy. También para el área de Huatulco, Acapulcos y Huatanejo, en las costas del Pacífico, se mantiene latente la probabilidad de chubascos con temperaturas de 33 grados centígrados. Mientras tanto, para el área de León el día de hoy, 28 la temperatura, cielo medio nublado con chubasco y tormenta eléctrica que se extiende para lunes y martes. Mínimas entre los 15 y 16, máximas de 27 o 28 grados centígrados. 22 para el área de Puebla, también con la tendencia de chubascos que se extienden para las próximas jornadas. 22 también para Toluca, el cielo medio nublado, también con probabilidad de lluvia esta tarde. Y para el área de Pachuca, la temperatura máxima será de 22 grados centígrados, también con cielo medio nublado. Mínimas para los próximos días de 12, máxima rondando entre los 22 y 23 grados nuevamente, con la probabilidad de lluvia vigente al menos para lunes y para este próximo martes. En Reynosa, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, con valores máximos entre los 38 y 40, cielo soleado. Medio nublado para Tampico y la probabilidad de chubasco no se descarta esta tarde, una máxima de 32. Hacia la porción sur del territorio tejano, máximas entre los 35 y 38, con cielo totalmente soleado. También soleado para Acuña, Piedras Negras y Monclova, con temperaturas de 38 o 39 grados. 32 para Saltillo, probabilidad de lluvia, San Luis con cielo soleado y máxima de 29. Aguas Calientes, Zacatecas y Durango, con cielo medio nublado y probabilidad de chubascos aislados, acompañados de tormentas eléctricas, especialmente para esta tarde o noche. 24 para Tijuana, cielo soleado, estará predominando esta misma tarde. Igual para lunes y martes, máximas de 25 grados centígrados. El día de hoy en Ciudad Juárez, la máxima será de 32. Cielo soleado por la mañana, medio nublado por la tarde, lunes y martes así también lo esperamos. 35 grados las temperaturas máximas. Le echamos un vistazo a Torreón, en donde la máxima será de 35 grados centígrados. También cielo medio nublado, cambiando soleado. Igual para lunes y martes, las temperaturas máximas se mantienen totalmente igual. 33 para Chihuahua, el día de hoy con chubasco y probabilidad de lluvia. También para lunes y martes se extiende, con temperaturas máximas de 32 grados centígrados. Mientras tanto, le comento que en el noroeste mexicano, en Mexicali, la máxima será de 43 grados centígrados. Tome las precauciones necesarias para soportar este calor tan intenso, las altas temperaturas, manténgase muy bien hidratado. Utilice ropa clara para mitigar un poco la sensación de calor tan intenso, especialmente si tiene actividades al aire libre. De hecho, también se mantiene elevada la temperatura en Hermosillo, 38, 36 para Obregón. Los Mochis, 36. También Culiacán con 37 y 35 para Mazatlán. Pero por allá con probabilidad de chubascos aislados. Los Cabos y La Paz con máximas de 36 y cielo soleado. Para Cancún, parcialmente soleado, 34 la máxima. Igual para Campeche con 35, 33 en Chetumal con probabilidad de chubasco aislado. Igual para Tapachula, 35 para Tuxtla. Y para Villahermosa, también 35 con la probabilidad que no se descarta de lluvia para esta misma tarde. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Que tenga un estupendo día.